Mi felicidad Con tu forma de mirar Tú, tú, mi medicina Tú la que me curó la vida Tú, tú, que me domina Súbete, súbete aquí en mi vida Tú, tú, la que más quiero Que me inspira cada deseo Tú, tú, mi niña linda Súbete, súbete aquí en mi vida En esta vida lo que quiero es regalarte mi amor Llenarte de besos, noches de pasión Sabes tú mi niña que me enamoré De tus lindos ojos y tu suave piel Eres esta luz que me ilumina la vida Eres medicina que ha curado mis heridas Eres la locura de mi corazón Eres vitamina de todo mi amor No quiero imaginar Que un día no estarás Pues has llenado todos mis espacios Con tu forma de mirar Tú, tú, mi medicina Tú la que me curó la vida Tú, tú, que me domina Súbete, súbete aquí en mi vida Tú, tú, la que más quiero Que me inspira cada deseo Tú, tú, mi niña linda Súbete, súbete aquí en mi vida Tú, la que llena mi vida Vida, 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 vida Llena distrito musical Y es que te quiero decir Lo que yo siento hoy por ti Con amor de mi interior Cuando estamos bien cerca los dos Del aire desequilibrio Donde tú estás yo quiero estar Y todo lo que de vivo sale Es para ti nena linda, lo sabes Díselo otra vez En esta vida lo que quiero es regalarte mi amor Llenarte de besos, noches de pasión Sabes tú, mi niña, que me enamoré De tus lindos ojos y tu suave piel Eres esa luz que me ilumina la vida Eres medicina que ha curado mis heridas Eres la locura de mi corazón Eres vitamina de todo mi amor No quiero imaginar Que un día no estarás Pues has llenado todos mis espacios Con tu forma de mirar Tú, tú, mi medicina Tú la que me curó la vida Tú, tú, que me domina Súbete, súbete aquí en mi vida Tú, tú, la que más quiero Que me inspira cada deseo Tú, tú, mi niña linda Súbete, súbete aquí en mi vida Ah, eh, 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 eh Gracias por ver el video.